¡Ganta el príncipe de mano para ti! ¡Adiós, producciones! ¡Vamos! ¡Ganta el príncipe de mano para ti! ¡Adiós, producciones! ¡Adiós, producciones! ¡Vamos! No me importa que solo me dejes pensar en tu amor De venir a llamar en la vida y de la que culpó Si tu alma no supo creer en mí, voy a que ser No creas que siento despecho a ver que te dejas Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Si el pico en el que por los días, jurará mi pena Si me pedí tu camino que te vaya a ir Para Cali y Celia y Xochela Flores, querido Ucala y Celia Para mi chiquita Ligia Irma, para Maribel y Ana, de Enrico Agustino 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 Si a mí me dejes pensar en tu amor No me importa que solo me dejes pensar en tu amor De venir a llamar en la vida y de la que culpó Maribel y Ana, de Enrico Agustino Tu alma no supo creer en mí, como te quise No creas que siento despecho a ver que te dejas Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Si el pico en el que por los días, jurará mi pena Si me pedí tu camino que te vaya a ir Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también No creas que siento despecho a ver que te alejas Si el pico en el que por los días, jurará mi pena Si el pico en el que por los días, jurará mi pena Si el pico en el que por los días, jurará mi pena Si el pico en el que por los días, jurará mi pena Si el pico en el que por los días, jurará mi pena Si el pico en el que por los días, jurará mi pena Si el pico en el que por los días, jurará mi pena Gracias por ver el video.